Mi nombre es Jonathan Vargas, soy entrenador de la selección colombiana rugby y silla de ruedas. Es un deporte para personas con discapacidad física, más exactamente cuadriplegia, cuadriamputados, personas con paralisis cerebral, distrofias musculares, pero pues todos deben tener afectación en los cuatro miembros. Es un deporte de contacto que está basado en cuatro deportes, baloncilla de ruedas, balonmano, rugby convencional y microfútbol. Es un deporte que tiene reglas propias del deporte, está hecho y está avalado por una presión internacional que se llama WWF. Consiste en dos equipos de cuatro jugadores, los cuales suman ocho puntos de clasificación funcional. Cada jugador debe tener clasificación funcional antes de cada torneo y debe ser avalado por un panel internacional. Ellos pueden estar punteados del 0.5 al 3.5 dependiendo su nivel de lesión. Tenemos jugadores en este momento en Colombia que no pasan de los 3.0, entonces estamos buscando un 3.5. Es el que más haga goles, el objetivo es hacer la mayor cantidad de goles y hacer una menor cantidad de goles. ¿Por qué el balón es así? ¿Cuál es el balón? Pues el agarre de las manos de ellos. Ellos obviamente no tienen movilidad en las manos, en los dedos, no tienen pinza, entonces debe ser un balón esférico para que lo puedan agarrar con lo que tengan de pinza. ¿Tienen más o menos idea de cuántas personas practican en este momento en Colombia? 50 deportistas tenemos ahorita, en la céspeda final 50 deportistas. ¿Pertenece a la celebración de...? No, a las ligas, a las ligas digamos que de cada departamento o ciudad. En este momento activos estamos Bogotá, Cundinamarca, Quibdó y Antioquia. Entre esos suman 50 personas. Sí, háblanos un poco sobre las especificaciones de las sillas. Si estamos interesando a favor, ella tiene como un gancho. Sí. ¿Cómo es el costo? Son dos tipos de sillas, de ataque y de defensa. Eso va a depender de la función que cumple el jugador dentro de la cancha. Ellos, unos son atacantes, otros son defensores, pero el de atacante lo que hace es tener una silla que no tenga ningún gancho para que pueda driblar a los jugadores y el defensor tiene que tener el gancho para que los coja y los agarre. Ese es el objetivo de las sillas. También depende del puntaje que tengan final. Si ellos son 0.5 a 1.5 a 1.0, son que tienen de sillas de defensa y ahí para arriba son sillas de ataque. ¿En campo de juego cuántas dimensiones de ruedas? Es igual que un campo de baloncesto en silla de ruedas o baloncesto convencional, es lo mismo. Debe ser un maderamen 25 de largo por 15 de ancho. ¿Cómo es ese día a día para entrenar a los fusilos, para darle esa mentalidad ganadora, obviamente, en este deporte de contacto? Después de haber clasificado a los Panamericanos el año pasado, hicimos un plan de entrenamiento basado en ese torneo para poder lograr la medalla de bronce. Comenzamos a trabajar gimnasio todos los días, o sea que el día a día nosotros es desde las 2 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Trabajando 2 horas o 3 horas de gimnasio, dependiendo de la hora en la que lleguen los jugadores. Y después 2 horas o 3 horas de coliseo, dependiendo de la disponibilidad del coliseo donde estamos entrenando. ¿Cuáles son las expectativas con estos Juegos? Son grandes porque el avance del equipo ha sido notorio. Estamos buscando hacer medalla de bronce, quedando por debajo nomás de las potencias mundiales, no solo Panamericanas sino mundiales, como en Canadá de Estados Unidos. ¿Paola es la única mujer que está en...? No, hay dos. Paola aquí está en Bogotá y Stephanie que está en Bucaramanga y estamos buscando hacer un equipo allá. ¿Y los equipos pueden ser mixtos? Mixtos. La diferencia entre una mujer es que les dan 0.5 de diferencia, digamos que una mujer 3.5 de clasificación funcional, en el campo es 3.0. Ese es como el beneficio que tienen ellos. ¿Están haciendo alguna campaña para reclutar más deportistas, para más mujeres? Sí, nuestro objetivo ahorita es lograr estar en los paranacionales como una muestra para que el resto de regiones conozcan el deporte y obviamente reclutar muchas mujeres que sería como el ideal, tener cuatro mujeres en cancha.